Estamos en plena temporada de Halloween y el día de hoy toca ver el ranking de las mejores muertes del cine de terror. Sí, aquellas que no solamente son sangrientas, crueles y crudas, sino que también marcaron la historia del cine de terror. Seguramente reconocerás más de una, pero si no deja en los comentarios cuál agregarías y cuál consideras como más icónica. Y sin más, comenzamos. Y antes de pasar al ranking, te invito a suscribirte al canal si te gusta el cine y también el contenido de terror. Deja tu like si quieres un video sobre las mejores películas de terror de cada plataforma de streaming para este Halloween. En el número 7 comenzamos con una de las muertes más icónicas de la saga Saw. Sí, porque Saw tenía que estar en este ranking, pues se trata de una de las franquicias más sangrientas del cine de terror. Y no solo eso, sino que con cada entrega busca reinventarse y traer muertes con mucha creatividad. Aunque no podemos decir lo mismo del guión. Tal y como era propio de la saga, lo normal era comenzar cada película con una muerte impactante. Y eso es también lo que vimos en la quinta película, la única dirigida por el cineasta David Hulk. En ella, Seth Baxter se despierta atado a una mesa con un enorme péndulo que finaliza en una afilada espada sobre él. Para liberarse, deberá romperse las manos con una maquinaria que hay junto a él. Sin embargo, tras hacerlo con mucha duda, resultará demasiado tarde, ya que la cuchilla del péndulo llega a su abdomen partiéndolo por la mitad, en una secuencia de pura sangre que contentará a los amantes del gore. Mejor no la veas mientras comes. Seguramente la has visto. La escena que ha sido bautizada como la escena del quebrantapechos. Fue en 1979 cuando los espectadores quedaron impresionados al ver a Alien el octavo pasajero, pero especialmente con esta secuencia. Allí podemos ver como un bebé xenomorfo sale del pecho de John Hark, mientras todos los pasajeros, incluyendo a Ripley, quedan estupefactos y aterrorizados por lo que están viendo. De acuerdo con el director de la cinta, Ridley Scott, esta escena fue filmada colocando al actor inglés John Hark de espalda sobre la mesa, mientras se sostenía un torso falso sobre él. La escena, por cierto, fue rodada con cuatro cámaras y en una sola toma, pues Ridley quería capturar la reacción de los actores ante la espantosa criatura, la cual no habían visto antes. Si bien los actores ya estaban enterados de que el alienígena iba a salir del pecho de John Hark, jamás habían visto a la criatura y no sabían que la producción había colocado bombas de alta presión y petardos para esparcir la sangre y vísceras contenidas en el interior del torso falso puesto sobre el cuerpo del actor. Para lograr el efecto del xenomorfo saliendo del pecho de Hark, el actor se colocó debajo de la mesa, de forma que solo su cabeza y brazos eran visibles en la parte superior, mientras que un marionetista sujetaba con un palo a la criatura durante la grabación. Cuando se filmó la secuencia, un chorro de sangre salpicó a la actriz Veronica Cargway y provocó que la actriz cayera al suelo y se pusiera histérica. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Esa pregunta lo inicia todo. Se trata de una de las escenas que más tensión impregnaron en el público de 1996. Dirigida por el creador de Pesadilla en la calle del infierno, Wes Craven, tenemos la introducción más dinámica en cuanto a guión en el cine de terror. En 10 minutos nos colocamos en el lugar de Drew Barrymore para sentirnos acechados por un asesino conocido como Ghostface que se atreve a jugar con nuestra mente. Desde esta primera secuencia se establecen las reglas del juego que se volverían la constante de la saga. Y es que esa escena con Drew Barrymore despliega mucho de lo que será la película usando no solamente referencias a los clásicos del género, sino algunos easter eggs que los más clavados seguidores del terror entenderán. Un deleite. Curiosamente, Wes Craven rechazó inicialmente formar parte de este proyecto, pues quería alejarse de ese estigma de cineasta de género. Pero cuando Drew Barrymore aceptó entrar al filme con ese pequeño cameo, el realizador cambió de opinión. Aunque realmente este villano no tiene los poderes sobrenaturales o motivaciones de los grandes clásicos, es allí donde reside lo interesante, dándole un sentido de misterio al asesino así como de sospecha constante. 27 años después de su estreno y ese gran éxito que consiguió, la franquicia sigue viva, sentando la base para una explosión de muchas historias más en ese entonces que comenzarían a destacar una nueva era en el terror en Hollywood. Los 80 fueron una década muy rica en cuanto a cine de terror. En el 84 se estrenaba Pesadilla en la calle del infierno. Y sí, Wes Craven vuelve a aparecer en este ranking al crear una serie de muertes icónicas que quedaron para la historia del cine. Pero probablemente una de las mejores incluye a June y Depp. En ese entonces, Depp era un desconocido. Fue Nicolas Cage quien lo convenció de intentar en la actuación, luego de una breve y fracasada carrera en la música. En el 2019, en entrevista con The New York Times, Nicolas Cage dijo que ya eran amigos a principios de la década de los 80, cuando ambos vivían en el edificio Fontenoy de Hollywood. Nicolas Cage le presentó a su agente y ella le consiguió su primera audición para Pesadilla en la calle del infierno. Le dieron el papel ese mismo día, ya que estaba destinado para Charlie Sheen, pero pedía mucho dinero. En Pesadilla en la calle del infierno de 1984, Juni Depp interpreta a Glenn Lantz, el novio de la protagonista, Nancy Thompson. Glantz es hijo de quienes quemaron a Freddy Krueger en 1968, después de que este fuera liberado por los asesinatos que cometió mientras estaba vivo. Glenn es la tercera víctima de Freddy. Después de que el asesino regresa desde la muerte, ahora atormentando y asesinando a sus víctimas mientras duermen. Glenn iba a verse con su novia, Nancy, en casa de ella después de la medianoche, pero se queda dormido mientras ve la televisión y escucha la radio. Krueger lo atrapa en sus sueños y en el mundo real lo arrastra a un agujero gigantesco con todo y sus sábanas, televisión y radio, en medio de un enorme chorro de sangre. Cuando entra a su habitación, la madre de Glenn encuentra una gran mancha de sangre. Después de eso, el cuerpo del joven sale disparado desde su cama y cae de nuevo. Freddy no solo lo mata, también roba su alma. Una inolvidable escena en una joya de terror ochentera. Una muerte icónica para la historia del cine de terror puede pasar en la vida real y de hecho también ha sucedido. Y es que no podíamos dejar fuera a destino final, lo sé. Muchas de sus muertes son ridículas e imposibles, pero algunas son muy originales. Y es así que alcanza el tercer puesto la cama de bronceado, la víctima Ashley Freund. Se trata de una de las supervivientes de la montaña rusa Vuelo del Diablo en Destino Final 3. Ella fue la mejor amiga de Ashlyn, con la cual fueron las chicas más populares y las porristas de la secundaria. Pero no nos hagamos tontos, la personalidad de Ashley podría ser una referencia al estereotipo de la rubia tonta. Eso tuvo que doler. Ella junto a su amiga llegan a un local de bronceados y es ahí donde se produce esa horrible muerte. Las chicas se meten a una cama de bronceado, ponen un CD, se desnudan y ahora están listas para broncearse en los focos azules. Es ahí cuando vemos que la temperatura del lugar sube y la bebida de una de las chicas, aún con líquido y hielos, empieza a gotear ya que estaba completamente fría, alterando así los circuitos en la calefacción de las camas solares. Es en ese momento que las chicas comienzan a darse cuenta de lo que está sucediendo y tratan de abrir sus camas para salir, pero la tabla se desliza y queda trabada. La anterior causa que las camas queden trabadas una con otra y estas no logran ver nada ya que las luces de bronceado estaban extremadamente altas. Ambas comienzan a gritar y la temperatura sube más y más aún. Las camas empiezan a sobrecalentar de manera excesiva y los cristales se empiezan a romper, haciendo crecer una llama en cada una de ellas. Una muerte muy icónica para el cine de terror. En su apertura, el barco fantasma tiene una de las mejores secuencias de terror de la década. Barco fantasma está lejos de ser un clásico del género, pero su inolvidable apertura sigue siendo una de las mejores escenas de terror de la década del 2000. En aquellos tiempos, barco fantasma llegó justo antes de que aparecieran muchas de las modas de los remakes de películas de los 80. Y la escena de apertura está ambientada a principio de la década de 1960, y a medida que avanzan los créditos, la película muestra a los pasajeros y a la tripulación divirtiéndose. Emily Browning interpreta a una joven llamada Katie, quien deambula por el barco antes de que el capitán la lleve a bailar. Ahí es cuando un alambre afilado como una navaja cruza toda la pista de baile, y después de unos segundos de silencio atonito, se revela que el alambre ha dividido a casi todos. Docenas de personas se separan de manera sangrienta, y solo una aturdida Katie quedó viva para presenciar esta carnicería. Y es que la década del 2000 tuvo su parte de películas con grandes secuencias de apertura, incluyendo la de Zack Snyder, Amanecer de los Muertos, o Destino Final 2 con el amontonamiento en la carretera. Si bien esas películas son consistentemente divertidas a su manera, la tragedia de Barco Fantasma es aún más fuerte. Independientemente de sus muchos defectos, la escena de apertura de Barco Fantasma hace que por sí sola valga la pena de la entrada. Y antes de pasar al primer puesto, aquí ven algunas menciones honoríficas. El primer lugar le pertenece a la muerte más icónica del cine de terror y probablemente de la historia del cine. Una escena que es un símbolo y a la vez forma parte de una de las películas más importantes de la historia, Psicosis, la película de Alfred Hitchcock que engañó a la censura, rompió esquemas y se transformó en un ícono de la cultura pop. El cineasta eligió a Janet Leigh como su protagonista, una actriz muy de moda en el momento, pero decidió que iba a matarla antes de que el fin llegara a la mitad de su narración. Y es así que llegamos a hablar de la escena más icónica de la cinta y tal vez del cine en general, que es justamente cuando su personaje muere. Se trata de la escena de la ducha, en la que Norman Bates asesina a Marion Crane, la inquilina alojada en su hotel. Esta escena condensa un sinfín de elementos que la hacen tan icónica. Por un lado, fue la que más demoró en rodarse, pues tomó una semana y 52 tomas. Una de las razones por la que esta escena tuvo tanto trabajo fue para burlar a la censura, ya que en esa época se encontraba vigente el código HICE, que determinaba qué contenido era sensible para la pantalla. Y es que esta escena contiene asesinato y desnudez, con lo cual no pasaría la censura. Pero si nos fijamos bien, ambas cosas ni siquiera pueden verse de manera explícita, y esa es la magia del cine y la precisión neurótica de Hitchcock, lo que nos mete de lleno en un asesinato a sangre fría. En cuanto a la sangre, utilizó jarabe de chocolate, que en la cinta blanco y negro pudo apreciarse como sangre. ¿Y cómo ignorar la banda sonora que identifica esta escena? Bernard Herrmann creó esta pieza de violines, violas y violoncelos, designada como el asesinato, y que se encargó de cubrir de terror a esta escena. Esta película y su escena se vuelven tan importantes porque justamente condensan la maestría de Hitchcock en los géneros cinematográficos del suspenso y terror, y a partir de aquí se sientan los precedentes para todo el cine de género venidero. Y para ti, ¿cuál es la muerte más icónica del cine de terror? Si este video te gustó, deja tu me gusta y suscríbete al canal. También sígueme en mis redes sociales para más contenido de terror. Recuerda que en este canal se respira el cine y el terror.